Mis amigos, anteriormente ustedes me preguntaban qué opino acerca de la compra de Microsoft con Activision y yo les dije bravo, bravo, a ver si espabilan las otras compañías. Sony ha hecho exactamente lo mismo. Lo que pasa es que Sony necesita un espacio seguro y un copito de nieve porque Sony es Wogni. Mis amigos, les he dicho a ustedes, nosotros los usuarios deberíamos de sentarnos con las palomitas de maíz y hacer que las compañías se incendien entre ellas, se peleen entre ellas, porque eso al final de cuentas nos va a atraer beneficios a nosotros. No hay nada más peligroso para el consumidor que compañías que se dicen ser competidoras se tratan bonito y llegan a acuerdos. Eso incluso se los dije en un directo. Lástima no haber capturado ese enlace porque les traigo la noticia de qué es lo que pasa cuando las compañías se ponen de acuerdo entre ellas, así sean competidoras. Mis amigos, terminamos siendo nosotros los perjudicados. SEGA revisa el aumento de los precios de los juegos a 70 dólares mientras vigila las condiciones del mercado. Yo ya hice hace como un año, dos años cuando lanzaron las nuevas consolas, las Next Generation, de las justificaciones que intentaban venderle a la gente para vender juegos a 70 dólares. Desde ese entonces, voy a intentar dejar por aquí el enlace, desde ese entonces, hasta ahora, están vendiendo las compañías de los juegos a 70 dólares. Basura de juegos. Progress, rotos, en alfa, con tecnología pasada, ni siquiera se han sido capaces de montar en Unreal Engine 5 las cosas, todo en Unreal 4, tecnología pasada. Pero chúpate los 70 dólares, porque es que todo es más costoso hoy en día. Todas se han subido en ese tren, incluso Nintendo. Porque cuando la gente acepta una imposición como ovejas, eso es lo que pasa. Vamos a continuar con el artículo, que es bastante interesante. Dice así. Sega, Sammy Holding, realizó una sesión de preguntas y respuestas con el CEO Haruki Satomi y el CFO Koichi Fukasawa, luego de sus ganancias de todo el año en abril. Sí. Curiosamente, Sega se pronunció un poco sobre si cobraría 70 dólares por sus juegos, como lo han hecho sus competidores. Abro comillas. En el mercado global, los títulos de juegos AAA para consolas se han vendido a 60 dólares durante muchos años. Pero los títulos vendidos a 70 dólares han aparecido en el último año. Nos gustaría revisar los precios de los títulos que creemos que son acordes con los aumentos de precios, al mismo tiempo que vigilamos las condiciones del mercado. Enfatizó Sega. Si bien está lejos de ser un sí o un no rotundo, parece que Sega no está en contra de la idea. ¿Por qué no está en contra? Porque ya han visto que sus competidores han recaudado un montón de plata porque la gente ha pasado por caja a 70 dólares. Entonces han visto que les ha funcionado y ellos van a terminar haciendo exactamente lo mismo. Vuelvo y lo repito yo, y ustedes lo pueden comprobar. Se excusan de que todo es más costoso de producir hoy en día los videojuegos. Pero nos están entregando juegos a 70 dólares, muchos de ellos remakes, cortesía de Sony, y la gente está pasando por caja a 70 dólares sin ninguna justificación real. Pero eso es lo que pasa cuando hay demanda. La demanda es por los consumidores. Si ofertan las compañías a 70 dólares y la demanda no llega a cumplir las expectativas, se bajan del tren. Es elemental, mi querido Watson, eso. Elemental. Vamos a continuar con el artículo. Los títulos triple A más recientes de Sega, Persona 5, Royale, Sonic Frontiers y Like the Dragons y Sheen, todo por menos de 60 dólares. Todo al por menor por 60 dólares. La tendencia de los juegos de 70 dólares comenzó con NBA 2021 de Take-Two Interactive en el 2020. Y otros juegos siguieron su ejemplo gradualmente a pesar de la crisis del costo de vida y la recesión económica de los últimos años. Olga Karif y Takashi Mochizuki de Bloomberg informaron que hubo un esfuerzo de toda la industria para aumentar el precio de juegos a 70 dólares, lo que llevó años de preparación por parte de los ejecutivos. Eso es una vendida de mortos, mis amigos. No es sino que ellos digan, vamos a subirlo y ya está. Dejaron que unos se arriesgaran. Es que esa es la cosa. Comenzaron. Uno dijo la maravillosa idea. Vamos a cobrar esto a 70 dólares. Todos los demás se quedaron viendo. Uy, vamos a ver si esto funciona. Le funcionó. Ah, entonces llegó la otra compañía. No, listo. Yo voy a empezar a ensayar a ver si sí. Un funcionó. Ya la otra. Un. La otra. La otra. La otra. Ya todas a 70 dólares. No hay nada peor para el consumidor que las compañías se pongan de acuerdo. Y más si son compañías que supuestamente son competidoras. Nosotros necesitamos que se saquen los ojos entre ellas. Que se echen todo el hate del mundo entre ellas. Y nosotros atizar esa competencia. Porque al final de cuentas. Nos van a dar mejores precios. Y mejor calidad. Hoy en día que tenemos. Todas las empresas haciendo exactamente lo mismo. Y cobrando exactamente lo mismo. Y nos traen juegos basuras. Sign Row. The Last of Woke. Bueno, ya ese no me acuerdo si está a 70 dólares. Pero Sign Row sí. Bueno, un montón de juegos que hemos visto. Calisto Pro. Está listo el Proctólogo. Con la misma temática. La misma inclusión. La misma agenda de la corrección política. Juegos rotos. Juegos que no entretienen. Juegos que están para subvertir. Y juegos a 70 dólares. Cada una de las compañías. Vamos a continuar. Algunos de esos mismos ejecutivos. Ejecutivos. Hablaron con Bloomberg. De forma anónima. Admitiendo que sabían que la medida sería impopular. Y que la inflación y el aumento. De los costos de desarrollo. Juegos triple A. Se mencionaría como la razón. Para aumentar los precios. Supuestamente las empresas. No abordarían el aumento del precio. Insistiendo en que el precio. Variaría según el título. Pero ustedes lo están viendo ahí. Es un supuesto. Para vender los juegos a 70 dólares. ¿Qué es lo que ha pasado? Gamer Informer. Le preguntó a Nintendo. Si Legend of Zelda. Thieves of the Kingdom. A 70 dólares. Sería una tendencia continua. Y un portavoz respondió. No. Determinamos el precio minorista. Sugerido para cualquier producto de Nintendo. Caso por caso. Traducción. Juegos triple A. A marcas famosas de nosotros. A 70 dólares. Porque patata. No pueden hablar de la tecnología. Porque Nintendo Switch. No es un. Portento. En tecnología gráfica. Pero vamos a cobrarlo a 70 dólares. ¿Por qué? Porque es la marquita famosita. Que la gente va a pasar por caja facilito. 70 dólares. Si. Ahí la están cobrando a 70 dólares. ¿Quieren un Metroid? Metroid lo quiere mucho la gente. 70 dólares. ¿Quieren un Mario? Mario. 70 dólares. ¿Quieren yo que sé. Las aventuras de Ichiban-Sense? No. Eso no lo conoce nadie. 60 dólares. Qué lindo, ¿no? Así funciona todo esto. Mientras tanto. Tweet Town argumentó. Que las ventas de juegos de PlayStation. PlayStation se habían reducido. Debido a los precios de 70 dólares. Una caída de 39 millones de unidades. En comparación con el año anterior. Eso se justificó aún más. Porque los ingresos de software. Alcanzaron un nivel récord para WOGNI. Lo que significa. Que los jugadores compraban menos juegos. Pero gastaban más en ellos. Esto mis amigos. Es una contradicción. Y es muy interesante. Esta parte. Porque supuestamente. La PlayStation 5. Se está vendiendo como churros. Pero están diciendo. Que están vendiendo menos hardware. Menos hardware. ¿Eso qué significa? El problema son los 70 dólares. La gente está teniendo PlayStation 5. Pero no tienen juegos. No están comprando casi juegos. No. El problema es que la gente. Hoy en día. No está teniendo. Algo que se llama. Dinerito por la recesión. Y fuera de eso. Están sacando juegos. Bastante. Bastante de 6. De 7. Y es también. Porque la marca PlayStation. Está perdiendo. Su importancia y relevancia. Gracias a. El Jim Ryan. O al Ryan Jim. No. Jim. Espía. Corporativo. Ryan. Que está sacando sus juegos. En PC. Es para que la gente. Va. A comprarse. Un juego. A 70 dólares. Y lo pueden piratear. Más fácilmente. En PC. Es que son todas esas cosas. Mis amigos. Es muy interesante. Este párrafo aquí. Strauss Zelnik. Presidente. Y director ejecutivo. De Take Two. Rechazó una llamada. De ganancias. Este mes. Y bien. Según los informes. Un analista. Destacó. Que algunos juegos. De 70. Tuvieron recortes. De precios. Poco después del lanzamiento. Zelnik insistió. No estamos viendo un retroceso. En el precio de primera línea. Este párrafo aquí. Es muy interesante también. Que es lo que nos están diciendo. Hay gente que paga. 70 dólares. Por el lanzamiento. Recuperamos. Lo que más se puede. Da el dinero. Y después. Reducimos el valor. Porque saben que la gente. Pasa por caja. Muy interesante. Esto. De el director. Strauss Zelnik. Presidente ejecutivo. De Take Two. Lo que estamos viendo. Es que los consumidores. Buscan limitar. Sus gastos. Yendo a las cosas. Que realmente les importan. Los éxitos de esta quilla. O el valor. Y a veces. Pueden ser ambas cosas. Traducción. De esta pequeña partecita. Lo mismo que les decía. Nintendo. Marca famosita. Precio riquito y sabrosito. De 70 dólares. Zelda Tears of the Kingdom. 70 dólares. Porque la gente. Solamente se dirige. A lo que realmente les importa. Y están dispuestos a pagar. Lo que sea por eso. Mis amigos. La gente. Pasa por caja. Muy fácilmente. Muy fácilmente. Y no hay nada peor. Para un consumidor. Que compañías. Se pongan de acuerdo. En las cosas. Eso va a afectarnos. Bastante. Si hay oferta. Perdón. Si hay demanda. Después de una oferta. Van a seguir con las. Cosas abusivas. Elemental. Mi querido Watson. Mis amigos. Comparte en tus redes sociales. Deja tu opinión. A ver qué piensas al respecto. Y. Suscríbete al canal. Chao línea.